El banco británico HSBC vende su división de seguros de accidentes al francés AXA y el australiano QBE. El número uno europeo del sector consiguió en esta venta 696 millones de euros en su objetivo de desprenderse de sus activos no prioritarios y prepararse para nuevas necesidades de fondos. Por su parte, AXA, segunda aseguradora europea, se convierte ahora en la número uno en Hong Kong y México y se consolida en Singapur y Argentina.